Para estar preparados y protegidos por el incremento de nivel del río Grijalva, así como por la temporada de lluvias y tormentas tropicales, la Comisión Nacional del Agua, Conagua Tabasco y el Ayuntamiento de Centro construyen un bordo de protección de concreto de aproximadamente 100 metros en la colonia Gaviota Sur de Villahermosa. La obra de protección que por el paso del tiempo y las afectaciones causadas por la naturaleza tuvo problemas de deslaves y derrumbes en aproximadamente 300 metros, se reconstruye para evitar que el agua de los ríos Grijalva, La Sierra y Pichucalco afecten a los habitantes de esta zona del municipio de Centro en la temporada fuerte de lluvias. Con maquinaria pesada y diversas cuadrillas de trabajadores, se construye una estructura de hierro y concreto de aproximadamente 100 metros, a orillas de la afluente en el tramo del puente vehicular Grijalva II y la planta potabilizadora Gaviota Sur en Villahermosa para proteger a la población. La estructura de concreto, con una altura de 10 metros y una longitud de 100, se construye al final de malecón de Gaviotas Leandro Roviros Aguade, donde también se alzó el talud de tierra para reforzar el bordo que estuvo afectado por el paso del tiempo. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.